La, 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 la Ahora si, vale Hola Y bienvenidos fans de Riva Inshelio y de todos estamos aquí En Dark Souls Cosplay Souls Continuando Donde lo dejamos Tengo la espada Si Lo conseguí, literalmente en el siguiente Bicho de Valder que mate Nada mas Nada mas Matar al Osea nada mas terminar el episodio anterior En el primer, ah este se ha ido ya El primer pavo que mate El primer pavo que mate Me dio la El pinchito Vale y la he estado mejorando así que la tenemos Bastante subidita Y ahora antes de ir a Norlondo Y continuar por la historia vamos a hacer la parte Del demonio del asilo Porque en teoría toca ahora Bueno no, no hay orden para hacer eso Pero es un buen momento ahora No puedo mejorar el arma hasta más 15 Aunque consiga la losa La losa La losa Porque no tengo la, el asqua Me falta el, a esta la hicieron como Gris No se bien porque No tengo el asqua Así que no me vale Y ahora voy a hacer una pregunta Que no debería hacer Porque debería saber mi memoria Pero es una vergüenza Que no lo sepa Como se sube a Ah vale, vale Ya esta No me acordaba Se me olvida Pues esta En teoría con esta espada Me va a pasar el juego Ya esta puesta a Esta subida a Más 10 Y ya tiene más daño base Que Que la otra Así que ya no hace falta Que volvamos a A otra espada ya nunca Eso si Hay que subirse la destreza Porque esta Escala en A con destreza En E con fuerza Entonces la fuerza ya Ahora mismo nos interesa Voy a llevar a 24 de fuerza De destreza Perdón Y entonces luego ya Vamos con Ahí A la primera Y luego volvemos a subir la fuerza Pero lo tenemos que subir todo Tarde o temprano Entonces da igual Vale Ya he piso 2 Del oeste refugio Y ahora pillamos esto Como siempre Esto no es obligatorio Pero Ayuda un poco Y vale Vamos para allá No debería costarme mucho El demonio del asilo No debería costarme mucho Lo importante Es llevarme el escudo De caballero Que me lo tengo que poner Para ya el El cosplay absoluto Pierdo el de Emblema hierba Por lo tanto Pierdo esa mejora De estamina Que tengo Pero bueno Tenemos el de Cloranxi Hasta que no Consiga el del Outrek Más adelante En Aron London No Llego No hace falta Que me ponga el otro Así que bien Todo bien No te caigas Don't you dare Hacerse un ovillo Esto siempre ha hecho gracia Porque Llegas aquí Y te haces un ovillo Porque Supongamos que En Dark Souls El personaje Llega a conclusiones Que El jugador No El gran hueco Ah mira Allí en la muralla Se termina Hay un vídeo Super guay Que salió hace poco Que te explica La La estructura Del Orderan Pero no El mapa Sino Lo que Hay en un sitio Y no hay en otro Y cosas así Está bastante guapo Tiene bastante rango Este arma Está bastante bien Pensaba que Me atacaba Vale Vamos a hacer El paseillo De toda la vida Antes de ir a A este hombre Descansamos en la hoguera Lo primero Se te mira almas ¿Cuánto me cuesta un nivel? 12.000 Meh No creo yo Que merezca la pena A ver Tú Ah no No Mejor Mejor no vamos por aquí Mejor vamos por el camino Que toca Y así matamos al caballero negro También Eso está pasando Es el juego Por mí Ojalá Qué mono Qué adorable Se ha salido Porque venía El otro Hola ¿Tú que llevabas A la barda? Vaya Te ha hecho daño Porque hay tantas cositas Blancas en el suelo ¿Qué es eso? Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Son reflejos Pero mal Son reflejos mal Son reflejos muy raros Vale Oscar Vete pa' acá Hombre Que te voy a hacer De todo menos bonito Quiero tu escudo Así que dámelo Oh Oh Vaya Jeje Oh Es igual Tío Es igual Pesa más Hasta este Es más bonito Es igual Pero peor Pero bueno El cosplay Vale No me acordaba Pensaba que ya no Caía más Pero veo que sí Vale Ya somos full Oscar de Astora Bueno no O sea no Realmente A ver Vamos un momento A ver un momento Ya somos Oscar de Astora Este es el cosplay 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 Vamos a volver a C40 más de daño Que luego subirá Es que luego subirá Y escala mejor Y todo Y es que Por cierto Ahora iré Ahora iré Lo he dicho en Twitter Ahora iré a por el A por la figurita Del demonio del asilo Que tengo del juego De Mesa de ArtSource Antes de pegarme contra él Ven para acá Vaya Parece que alguien Te ha reventado Hombre bonito Desde luego bonito Esto tenía algo Aquí había un objeto De Ah no Este es el anillo Este de mierda Aquí está el anillo De hierro Sí Ha ido a hierro oxidado Vale Ah nada Vale Vale pues Soguera Y al boss Toca boss Toca boss A ver si no me cuesta mucho Mira cómo se porta Vale voy a intentar una vez Oh mira 9.999 almas Cuántas veces vamos a volver a saber eso Nunca seguramente Tengo almas Tochas Estos a lo mejor son 5.000 Hmm Me he pasado Destreza Vale Vamos para allá Primero vais vosotros Demonio salvaje No he acordado el nombre Guau Guau Jolín Le puedo dar No le hago nada No verdad Le he hecho poquísimo A lo mejor vuelvo Después de Después de Orstein y Smoke Le hago poquísimo Una toma Una pesicola Eh Más o menos Es que la spa es finita Y se nota Que es finita Eso Tú sigue haciendo eso No Eso no Eso es lo que da miedo No hagas lo que da miedo Eso da mucho más miedo En teoría te da tiempo suficiente Para salir por debajo Y Si le fijas Y le fijas Luego Y cosas así Esto no debería darme Sobre todo el miedo Que me da Acercarme a él Después de que haga el salto Porque te puede hacer Ese pequeño empujoncito Hacia atrás Vale Poco a poquito Me mata de un golpe Puede ser que me mate De un golpe Directamente No salgo Vale Vale No No ha dado un golpe Pero Vale Ahí Muy bien Oh Ah Oh En serio No esperaba Ah Le quito demasiado poco Nah Puedo intentar otra vez Le quito demasiado poco Ay Ahora no tengo Bueno Da igual Esto tampoco he usado 10 Así que Ah Tienes que rodar Tienes que rodar ¡Oh! ¡No, no, no! Me la ha liado con la cola ¡Ah! ¡Ese! Si estás delante ¡Jolín! Es que voy muy lento, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese! ¡Mal! ¡Oh! ¡En serio! Bueno, vale Ahora lo voy a hacer súper mal Lo voy a intentar un par de veces ya Como he dicho, no hace falta Al final no voy a ir a por el Stray Demon Ya no voy a por la figurita Os habéis quedado sin figura Hay que intentar rodar cuando caigas abajo Ahí ¿Qué es eso? Lo que quiero hacer es correr pero... rueda ¡Oh, oh! Creo que no hay Vale ¡Hala! ¡Jolín! Como lo he hecho antes Antes lo he hecho súper bien Ahora estoy muy alto el rato Nada más empezar Que poco voy a seguir esto Ah, por favor Me veo que aparte de la gracia en realidad es nunca fijarle No, pero bueno ya, ¡hombre! Sí, si no le fijas No ruedas, corres Que paredes mejor Estoy haciendo lo mismo todo el rato No me voy a cajar porque esta es fácil de esquivar Esta shockwave Supongo que es porque como estoy detrás Entiende que la forma más... ¡Oh, espérate! Que la forma más rápida de darme es con el... Con eso Más que girarse No me quiero arriesgar Porque también si entras en la... En el área de eso Cuando está desapareciendo Te mete Pero sigue, sigue, sigue Por favor, sigue haciendo eso Me parece bastante guay ¿Lo hace? Sí Oh, ¿ves? Eso es lo que me refería Eso te iba a decir A lo mejor ahora por alejarme Pierdo Vale, si te alejas Estás muerto Si te alejas te va a hacer Primero explosiones Y luego te va a dar dos veces Y el golpe ese Se me da muy mal esquivarlo Pero bueno, nada, nada Que hay que ir cerca Incluso si te pega Si te pega un lo que sea Te curas cuando vayas a hacer otro ataque Pero hay que estar cerca Y ya está Deberíamos poder hacerlo No debería costar mucho Ah, se me han metido las almas ahí atrás No lo he visto Sabía que a veces lo hacía dos veces Pero no he visto que Ah, que lo va a hacer dos veces Venga, un par de intentos más Oye Ahora ha venido mucho antes Injusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vale, no era tan que pensaba ¡Ah! La verdad es que me tengo que curar Después de un golpe así Porque si no Si no hasta la onda Si no la onda me mata también La onda expansiva Que es lo único De lo que me puedo salvar Al menos una vez ¡Hum, oh 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 Cuidado 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 No Justo, pero no Cuidado Cuidado No me fío un pelo Cuidado Hace poco vi el vídeo original de eso No lo había visto Vea, chaval, se te acabó la gracia Vale Adiós ¡Victoria! Pero normal dice victoria No dice ni... Bueno, ya tengo mis cosas Mis almas También mis almas 20.000 Es lo mismo, ¿no? Si no se siempre da las mismas Os tenéis moda en 60.000, puede ser Tú Dame lo mío ¡Bum! ¡Bum! Me ha hecho más esto ya el parry, ¿eh? Si te necesitas rojas para las almas de... Me ha parecido ver moscas Para las almas de... De algo Las armas de... Demoníacas Las Weihander Del Yandad y todo esto Que es primero La pasas a fuego Y luego la pasas a demoníaco Que es como mejor Me hace daño de fuego y de oscuridad a la vez No me acuerdo No estoy puesto En cosas Que no sea lo básico de Dark Souls Madre mía Nivel 50 y no tengo nada Voy a tomar un alma de las grandotas Un alma de héroe ¿Serán 20.000? No, 10.000 ¿Me da? Sí Justo No, de sobra Además Más Y luego todavía son 10.000 Que no tengo Así que vámonos Es que ha demasiado bien la... La destreza para esto Como para ignorarlo Además ahora tocan Los hermanos que a la traba Así que... Cuidado ¿Cuándo han puesto su nido aquí? Con huevos además Es rápido Mamá pájaro es rapidito Venga Voy a pillar las almas No se han perdido Voy a por ellas Las quiero Las necesito Es verdad Si no he descansado Es que aún no me puedo transportar Entonces Shit No me toques Oh Oh Drift, 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 drift Voy a correr así Ah, están aquí Me sigue haciendo mucha gracia Que el escudo este Sea peor Que el emblema hierba Bueno, todo el mundo Coge el emblema hierba Por la mejora de... De esta a mí En serio, tío Oh No sé No veo ningún dios aquí arriba Salvo yo Mira, fíjate Salvo yo sigo ganando Soy listísimo Vale, ahí te quedas Podría vender armas Ah, siempre está cerrado Se me olvida Vale Amo por... Amo por... Podría ir Al abajo Pero es que Hacer todos los cuatro reyes Solo para la... Para las... Iremos al asco Antes de ir al resto de... Antes de ir a los bosses del abismo Antes de ir a los cuatro señores Busqué en internet Si le podías hacer parry a... A Orstein Bueno, me acordaba Y no Que eso, que antes de hacer el... A ver, sí De hecho, baje la jaula y todo esto No lo hice en el vídeo Lo primero que haremos Era pillar al alma de guardiana Que hay abajo de las ruinas Hacer las ruinas Hasta que nos dan el... Claro, es verdad No tengo la vasija No puedo pillarla Bueno, pillaremos la forja Guay Y luego ya A lo nuestro Mejoraremos la espada Más 15 Porque ya tengo la losa Me faltan trozos Pero seguro que trozos habrá por ahí Y entonces ya podemos Ir haciendo el orden Seguramente hagamos Archivos del duque Lo primero Zona del... Anito Después Eh... Ithalith Después el de Lece Y por último Cuatro reyes Porque quiero ver la escena de Sif No quiero matar a Sif Antes de matar a... Antes de salvarle En el... No, pues hacer par de la cabeza Soy imbécil Me va a matar Si no, ya su amigo No puedo ir Quiero ir Gracias, adiós Ya... Ya seguimos luego Hasta luego No abrí esto Para nada Literalmente Dejé de jugar Y el primer caballero balder Contra el que me pego Me suelta la... La espada No puede ser Pensaba que había dos Pensaba que había un estoque Y una espada Pero no, solo es esta Esta es la espada Espada de tal Y la buscas Y si la buscas Te pone que es una muy buena arma PvE PvP Bueno, a lo mejor No la mejor espada recta No hay mejor espada recta Pero que sí Que es... Hay que usar esta mierda Eh, vale Vamos a Ano on Venite Y la puerta esa Que lleva hasta Norlondo En teoría llega Recto, recto, recto Hasta la puerta De la... De la princesa Está grabándose Y todo bien, ¿no? Está... A ver... Hola En teoría todo está bien Mira los archivos del duque Luz Luz falsa, pero... Es que Anor Londo es enorme O sea Abarca como tal Y la catedral está justo al enfrente de... Ah Se ha quejado así Ah Súper quejica El no muerto elegido De pronto Lo he desbloqueado Llega Norlondo Cierto En el... En este... En el Dark Souls Remastered Nunca ha llegado No deseo Luego ya Luego nos pegamos Tranquilo Luego vosotros Que quiero los objetos que hay Primero que me mejoren el Estus Señora Te mato Es la única... Bueno, no, claro Te mataremos Mataremos a Windolin Que nunca lo hago Nunca la mato la primera vez Aunque no sé bien... Bueno, con una bomba No sé bien cómo Porque no sé lo de apuntar Eh Bro Here Pero solo uno, eh En serio Puedo echarme atrás Hasta que uno de los dos Decida Ignorar esta situación Dammit Oh Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegáis Si sois dos No puedo Y menos con este año Que os hago Infinitesimal ¿Sabes? Mira, mira Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Que no venga tu amigo A molestar Ah, pero venga ya Solo tú, chico Yo que sé Que no venga tu amigo No, es que viene el amigo Eh, ahí os quedáis Pasad vosotros Ya lo haremos otro día En otro momento En otro lugar Hop Todo se escucha bien, ¿verdad? Ah, es verdad Ahora estás tú ¿Para qué? No tienes a tu hermana Para ayudar Escudo de gárgola Podemos hacer una run De cosplay de gárgola Si queréis Aquí había una titanita Demonio, ¿puede ser? Que no vale para nada Porque no tengo armas demonio Ni voy a tener En esta run Te voy a tener armas demonio Si pudieras cambiar el sexo Pero es que no puedes Me pondría una Esta de cuela Gente muriendo Oh Es verdad Si no centras la cámara Si no centras la cámara Te la gira Bueno, a ver Ahí, por orden Vale Dos golpes Oh, y tenemos que decidir También Cuando hacer Ariamis Ariamis está bien Hacerlo al principio Pues si lo haces pronto Puedes farmear En el En la zona de farmeo Entonces quizá Vaya Ariamis Después Podemos hacer A Wind Bueno, no Windoling Es más parante Windoling Cuando veamos Hacer al duque Ya veremos Ya veremos Tantas cosas Voy a hacerlo como Lo hace el lobos Así Así lo hace el lobos No me ha dado alma No sobreviven A la caída Así que tendría que haberme Dado alma Dame it Vaya No he perdido el toque No lo hace así Lobos Se viene como aquí Muy cerca A ver Que me vas a empujar A ver Bellota Va, ven Lo hacemos a tu manera Esa es Tu manera Vale Activamos el puente Y entonces me vengo aquí Que es muy probable Que me caiga En esta zona Mejor activar Primero el puente Y te lo quitas De encima Ya Matamos a la gárgola Vente tú Para acá Ojo Tío Oh Vale No esperaba Oh Oh Voy a morir Sí Ah Loco Que me deje Este suele Stagger Pero mal Jojo A la barda Ahí Tienen lore Estas mierdas También ¿No? Con la cortada La gárgola Que protegía La campana Despertar En el egreso De los no muertos El patrón De la honor Londo Puede usarse Como hacha De batalla De bronce Se dobla mucho Tras un ataque largo Por lo que me deja De ser una cola Está hecha Una de las pocas armas Del dragón Está hecha Con cola Y el dragón Boqueabierto Un deforme Y lejano Descendiente Dos dragones Eternos El hacha Está embuida En un poder místico Que se libera Si se usa Andas manos Aparte de la gárgola Que protegía La campana Despertar Y esos no muertos De bronce Ordinados No puede ser Ningún poder especial Pobreta La pérdida de la gárgola Es muy dura Así que quizás Su escudo Es un medio adorno Ya que es uno De los pocos escudos Metálicos Que no reduce El daño Al cien por ciento Da igual 11.000 Contra quién Te estás pegando Amigo Con ese garrote Es un garrote Vamos a matar Al menos A uno De estos De estos camaradas Al menos A uno Dios Casi me manda Miami No, no, no No creía que tu amigo Viniese No, no Si tú vienes amigo No me interesa Gracias Que no, que no Que no No, no, no No me interesa Que venga tu amigo Que no Hola Vale Vale No esperaba Espera Un momento Ah Es que no esperaba Que viniesen Adiós Vale Bien No esperaba Que viniesen Los grandotes No dan nada De almas No dan nada Quinto es poquísimo En serio Ya Joder He durado Oh Espérate Que no me he acordado Que había dos Oh Ya no puedo volver Si, si lo puedo Mierda Oh Está viva Pero tío En serio Me ha dado la flecha Estoy sin estos Ah Pensaba Estaba muerta Y aquí te dan Las flechas Nada Tienes que hacerlo En el puente Mmm Bueno Oh Estoy lejos Oh Bastante Tengo muy poca vida Problema de la build Del cosplay Que tiene muy Que en las vitalidades Ha subido Nada Mira Tendría que darle Algún Que otro nivelillo Algo Pues si no Buena suerte 28.000 Votaciones 28.000 personas Se han parado O eran 2.800 No se tan bien Cuanto tiempo Pasan las O sea Si el mensaje Sigue aquí Es porque El tío Este sigue En esta zona ¿Verdad? Un mensaje Si vas de una zona En teoría El mensaje Desaparece Creo 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 recordar Madre mía Llevo 42 minutos No he hecho nada Bueno he matado al demonio Pero El demonio Demasiado Angelote De esos Esperanza En Darsus 3 Pega más El golpe De llegar aquí Pero bueno Pero pega más Por la nostalgia De ahora Así que Es que Ah no Voy a correr Porque es que Si no van a venir Los grandotes Que me deje What? No bajan Siempre se caen Pero Vamos a ver Dios Parece que este es el único punto seguro Venid Ay Casi te caes Esa casi se cae Ay Se ha cayo La dejas súper tonta Oye muy bien No sabía yo esto Es que ya os veo Ya Nos conocemos Amigos Jorinja Desde tan lejos O voy a perder Todas las almas Me roza Me toca Me toca Me toca Me está tocando Es 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 in Es in No 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 Mister Salman Give me a dream Muy injusto esto que acaba de pasar A ver En teoría hay como tiempos Timings y lecturas de hacerlo, no te dan ni un solo flechado pero, muy mal, ¿eh? esto que acaba de pasar pero como voy con armadura pesada tampoco puedo rodar entonces ya veremos a ver que apaño ah, lo he escrito Framp a lo mejor este es, a lo mejor es un mensaje de este Framp por algún motivo a lo mejor es parte del lore ese mensaje está ahí realmente este Framp va animándote que bien me ha venido el hechizo este de curación que todo fue para poder llevar la espada del otro bueno, y porque necesitaba 18 de fe para el para una espada más adelante que ya veremos aquí pone hoguera o algo así hoguera, que buena hoguera el de hoguera está bien ya decía yo, había alguna referencia así, escondidilla realmente sí alguien en algún momento entre Darsus 1 y Darsus 3 contando al Darsus 2 en medio alguien se molesta en poner una hoguera ahí dice, venga va aquí hay un buen sitio las soledades se hacen con cadáveres literalmente tienes que apilar un montón de muertos y y esa pérdida de salud gratis venga, una de las dos se cae venga venga ahí y tú ya eres más de lo mismo y es que ya empiezan a venir es que sois el asco pero bueno me hagan porque se curvan siempre me he hecho que hace que en realidad se curven vale, vale, vale corre, corre, corre vale, corre, corre vale, más vale, cuidado ya, el otro no te da ya el otro no te da oh me he ator flechas lo has conseguido sí aquí lo he conseguido y lo hice soler supongo que es este lo puedes cambiar tú la foto esa tú vas a estar aquí, ¿no? bueno, no te he invocado ah, no pues no te he invocado para ningún combate bueno, si estás aquí sí, es que no te llamé para nada para las gárgolas lo llamé no, lo maté ellos las maté solo no, para las gárgolas invocamos, gente como te quiero todo el mundo te quiere, soler pero necesito tu armadura así que te toca al final malo que necesito el máximo de 24 creo que han de 24 así que vamos a dejar de subir la destreza ya ah el timing oh un golpe así de lado no, a lo mejor no lo puedo hacer parry como lo hace así de lado no es el parry no está en el lado que toca a lo mejor no ah, ya que estamos ya lo haremos voy a ponerme 10 estus debería, pero bueno a ver hola, he vuelto vaya ahora ah no lo matas o sea es el parry dos golpes después vaya voy a usar voy a usar humanidad ya este va como yo esta estación es el cosplay souls oh no lo voy a hacer lo siento, pero no no quiero ¿quién es? oh jajaja 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 a ver a ver no puedo decirle que no jajaja no puedo decirle que no jaja al papa no puedo decirle que no ah si hubiese sido cualquier otro no lo vamos a matar a los tenias mog antes de que antes de entrar al boss lo he hecho pero no puedes decirle que no el papa jajaja es el jajaja si jajaja jajaja es el el único the only one venga hazlo jajaja que inútil jajaja a ver mira ese fuego eso es por el arma demonio no 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 papá no que no que no que no 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 por ahí no que no que no que no ha ido directamente al boss pero lo que no sabe es que yo no he hecho nada de esto así que no quiero ir al boss ha ido directamente espera ahora se va a ir un chasco cuando le diga que no que no tengo la puerta o sea puedes hacerlo es un salto pegas este salto y llegas al boss el tío ha ido ya que animal de bellota tú sí sí el tío ha ido no ha pasado por aquí ha sido divertido pero creo que lo voy a desinvocar este era falso ¿verdad? y si dudáis atacad nunca cuesta nada pegarle un golpe jolín está matando gente el diandad está reventando está petando el diandad que me da parte de sus almas mira esos 5000 son de alguien que ha matado a él pero claro como se ha ido para allá sí que te puedes cambiar entonces la me está dando almas no sé quién está matando pero me está dando un montón de almas supongo que en vez de como él quería ir corriendo y ha visto que ya no puede ir corriendo porque está porque no puede entrar en la arena del boss sin mi consentimiento supongo que está matando a los guerreros que hay por ahí bueno, vale uy ahí como quieras solo he invocado por los memes pero se va a esperar si no se va se va a esperar a que llegue yo y entonces me va a saber mal porque le voy a tener que decir que no yo no quiero o sea, no quiero matar a Austin y Smosing sin ayuda ¿quién primero? oh no esperaba eso no 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 wow hey el día andad estás aquí ¿has estado esperando aquí todo el rato? no seguramente Espérate, hombre, que no... Ah, has matado... Has vaciado esto... Ah, no, no, no Míralo, estará enfadado conmigo Venga, papá, ve tú Oh, me matan Además, solo va para las... Solo va para los... Los... Es que no puedo Es demasiado bueno Espérate, hombre, estoy pegando mis cosas Me está esperando Es que no ha venido por... ¿Por qué no? Ha abierto la puerta, él ya Está impaciente, se le nota Ah, pero quiero matarlos yo Ah, hostia, Smoke No quiero... Ah, me va a saber súper mal Pero no quiero su ayuda A lo mejor se muere Uh, que se muere Ah, oh, oh, oh ¿Cómo vas? No, lo siento, Marcus No me interesa Es que me va a matar Venga, ya para adentro Venga, ya andad Échale, 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 échale A ver si lo matan Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha No bueno Bueno, pues ha muerto Era lo que quería Vaya Vaya No tan infarible, eh Si andad Uf 21.000, vámonos Tenemos la puerta abierta Ya tenemos la puerta abierta Ya podemos... Ah, y hay que hacer al cebollo Y vamos ya, ya que está limpio toda esta parte Entonces, ¿por qué me ha dado almas? ¿A quién ha estado matando este señor? ¿Qué le ha dado almas? No eres infalible, ¿eh, papá? No pasa nada, todos somos mortales, al fin Sí, mejor hago tú esta, al menos hasta que me des el... Al menos hasta que me des tu escudo ¡Oh! No me acordaba de ti A ver, lejos de mi amigo, ¿eh? Que no les aumentaron el número de golpes que le puedes dar hasta que se ponga nervioso, pero... Wait for it ¡Au! No lo puedo poner detrás, que si no me... Me pega el otro ¡Ah! Es que engaña, ¿eh? Me he salvado por el parcial parry Que es que cuando lo haces tarde, te protege un poquitín de daño Pero muy poco Me he salvado por eso, nada más Pues mira, otro nivel La niña de miuto Y ya está Todos tus amigos aquí juntos Hasta la Utrek Realmente la culpa no es de Yandad Yandad venía por... Mira Yandad venía por su... A por su victoria contra los T.S.M.O.G. Y yo he sido el que le ha obligado a... A enfrentarse a algo de lo que él no era capaz ¡Ah! No hemos hecho esto tampoco ¡Oh! Hola No me acordaba de ti Pensaba que estaba aquí la... La chimenea, pero bueno No me solta ahí nada ¡Ah! Espera Me dejó un objeto Hay que estar a vizor Porque a partir de ahí empiezan a aparecer por ahí los trozos de titanita Mira, un alma de héroe también Muy bien Están... Suelen estar por ahí perdidos los trozos de titanita Así que... Alguna puede ser muy bienvenido Vale, sí El mimico está aquí Que no me vale para nada Lo de... Lo de Habel Pero... Puede tenerlo No hay ninguna... Ninguna run de cosplay que sea Habel No le veo... No le veo gracia De hecho, la primera run de todas ya me la pasé casi full Habel Así que... Como si fuese esa ¡Onda! Me ha tocado el símbolo Toma ya ¡Qué suerte! Creo que es la primera vez que me toca En todas mis runs de Dark Souls Así que fíjate En todas mis runs de Dark Souls Nunca me había tocado el símbolo de la Avaricia Ni gente de desesperación Hay muchas formas de alertar a alguien de un mímico Todas son válidas No, pero mi primera run fue que me dijo Mi en aquel momento amigo ¡Oh! Esto es un... Esto es el mal Me dijo en aquel momento un amigo No, si... Cógete la Swahander y full fuerza Y entonces... Pero cuando vi todo de Habel Me hice Habel Y luego me dijo Pero no, lo has hecho mal No sé qué Habel es de noobs Cosas así Con esta debería valer Con otra más No, con otra más Son 900 Con otra más Mira cuánta gente Estará allí anda Seguramente A ver un momento Que le mire el Excel Es que me suena a que eran 24 24 de máxima Entonces me puedo subir otras cosas Algo el aguante 24 24 de destreza máxima 33 de fuerza máxima Necesario para las... Uy Me he salido Uy ¿Qué pasa? ¿Hay enemigos? No te puede haber visto ningún enemigo He sido invadido He sido invadido Voy a perder las almas Al menos estoy al lado Pero... Vale Soy muy malo Y más cuando... Es que soy muy malo Ah, por favor Qué mal Bueno, no estoy a la grasa Oye, si te ha hecho feliz Eh... Sí, no Yo estaba mirando Hasta hace un momento Yo estaba mirando Vale Es que hay que subir un montón La fuerza Demasiado Entonces... Bueno, perdió el humano Si es que da igual Espera A ti A ti sí que hay que matarte Pero me ha subido algo Ah, qué engaño Ah, engaño un montón Ese giro engaña demasiado Puta Ha sido muy feo O sea, que me invadan Hace mucho que no me pasaba Oh Ay Me... Seguramente me pegue este Al menos un golpe Así que No, tú te quedas allá Tú no me intereses Siempre me ha hecho gracia Que este siga protegiendo Los... Cofres vacíos Como si esperara Que volviesen Algún día Ah... Sí Vale, bien Ok Primero Oh, ahora va a sonar el... ¿Tengo que ser humano Para que resuene el ojo negro? Creo que sí Así que no va a resonar Hasta que sea humano Así que lo vamos a hacer Lo último Lo de invadir el mundo del culpable Y todo eso Cuando matemos a... A los colegas Este tío vende trozos De titanita Sé que vende titilante Bueno, esto me da igual Ah, solo grande Titilante y grande Eso era importante Sobre todo porque Las almas que llevo ahora No van a ningún lado ¿Te vas a caer o...? ¿Te vas a caer o...? Venga, va, ven Ven, ven pa'ca Dejo de tu amigo Anda Oh, está vivo Hasta luego Eh, trozo Al rico trozo Está bien Porque luego podremos Subirla bastante rápido La... La espada Ok Es el momento No voy a ir a por el... Ay, no he abierto la puerta Estoy tontolado Igual Total, pa' qué, ¿no? No sé No, eh No, 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 no Que no, que no Que no, que no Te he dicho que ya que no Ah, estás aquí No recordaba que venías No recordaba que veníais Puedo usarlo Ah, sí Directamente Uff, pero esto es un asco Porque la otra es bien Pero los otros dan mucho asco Súper dramático ¿Quién viene primero? Bien los tres No hay nada que puedes hacer Para que no vengan los tres No me puedo curar En serio Vale ¿Dónde le das? Pero esto no cuenta como muerte ¿No? Esto no cuenta como muerte, ¿no? Oh, sí Ah, no O sea, no pierdes las armas Pero te vuelves hasta acá Oh, qué horror Esto es que todo el mundo va entrando Y lo va Es que voy a morir Venga Porque Anor Londo se convirtió En la zona del PVP Siempre lo ha sido Oh, Dios Espérate Estos somos nosotros, ¿no? Y ese es el malo Tenemos que ir uno a uno Supongo que es la gracia, ¿no? ¿Quién primero? Pero que no ¿Dónde tenemos que ir todos? Te quiero de uno en uno ¿Dónde está la justicia? No le puedo fijar Ah, sí Ahora Ojo de la muerte Pero bueno Vamos a ver, chicos Esto está muy feo, ¿eh? Pobrecito ¿Cómo corre? Esto es un poco triste Pero En un momento se ha metido este hombre En este fregado Lol Está por ahí Metamorfosis se llama Invasión de espíritu oscuro Santa María No, no se ha metido este hombre Están en fregado Míralo Tío, un montón de vías Eso sí Espérate Espérate para el bucaque No sé, tío Si soy el único que No voy a ser menos Si se están pegando tos Pero Pero ¿y esto? Ah Qué liada Pero no veo la gracia de esto La verdad No se ha dado lo volver No sé No entiendo Voy a perseguirle también Por no quedarme solo El PvP de Arso Es otro mundo Mira, está por ahí arriba Espera Que va a venir por aquí Le cortaré el paso Está por ahí Le corto el paso Le corto el paso Chicos, ya lo tengo Le corto el paso Que no, que no Que por aquí no bajas Ah, ha sido para allá Pero es que puede estar dando vueltas Este hombre eternamente Oh, ¿puedo hacer atajo este? Si lo pillo está súper roto No sé dónde lleva esto Ah, pues sí Mira, espérate Espera, no se lo espera Ah Qué mierda De haber saltado antes Eso es increíble Esto es increíble Va pillando poco a poco Ya chicos, yo lo espero Yo le corto el paso Pero ¿qué hace? O sea, él que intenta Tiene que matarnos a todos Pues es que se está curando Todo el rato ¿Cuánto estus le que? Bueno, tendrá 15 estus A más 80, ¿sabes? Venga Esto termina aquí ya No se está atacando También la cosa Que no No, 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 no Ah, ya está Si es bonito derrotado Regreso con nueva humanidad Ah, sí Esto te da humanidad Me ha soltado Me ha soltado un ojo De estos de fantasía Que se supone Es lo que él quiere, ¿no? No me ha dado humanidad Ninguna También te voy a decir No me ha dado humanidad No ha valido esto para nada Va, a ver si llego a... A estos dos No voy a invadir ahora El mundo de este hombre Es que no me sonaba Que estos Te miran desde tan cerca Pero bueno, vale Necesitas fuego Austin es de viral fuego Oh, Dios Voy a morir tantas veces Tendría que matar primero a Smaug Porque necesito el alma de Orstein No de las runes es de Orstein Debería matar primero a Smaug Pero es mucho Eso es más difícil en teoría Bueno, en mi primera partida Maté a Smaug Es que me da miedo, tío Sobre todo el grandote Es que me da un miedo Venga, mi primer intento A ver si lo consigo golpear Al menos No le quito nada Por in Que difícil es esto Uy, un meme Desgracioso Vale Pues a seguir Intentándolo No queda otra No voy a pedir ayuda Lo quiero hacer solo Creo que nunca lo he hecho solo Creo que todas las veces que lo he hecho Ha sido con Una invocación Así que me gustaría hacerlo solo Espera Sí, lo he conseguido Pero el escudo es que no vale para nada Porque Escudo Va que OU Sin comentarios Oh 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 Puedo no morir A la primera O sea, sin ni siquiera por entrar en la habitación Me da mucha gracia Vale Joli Joli, deje Hola, venga ya Es que no puedo acercarme Oh, Stagger No No Ah, lo tendría que haber visto venir No, este ataque es mortal Oh, no Hacia un lateral Hacia un lateral, sí Tengo muy poca estamina Tengo muy poca estamina Vamos a ir a por Orstein, de verdad Es que parece lo más fácil Intentar que venga por ti Y entonces le das Realmente sí, lo más fácil parece ir a por Orstein primero Mierda Mierda Salto Bueno, le hemos quitado la mitad de la vida a Orstein Algo es algo Realmente luego una vez está solo Super Orstein o Super Smoke No es tan difícil Perdón, le hemos quitado la mitad de la vida a Orstein La mitad de la vida a Orstein Seríamos lo que realmente querríamos Mi primera partida a la mitad y mi primera smoke Oh, ahí va No me acordaba de esto, tío Es verdad Esto lo hace un montón de veces Eso de Empezar con S Tiene menos vida Parece que tiene menos vida el gordo Hola No me toques Que no, que no, que no Lo he decidido, voy a ir por él Mierda Es que me va a pillar No, no sabía No, no, por favor Pero que injusto Déjame correr, colega Oh Lo he empujado Como te tengo, chaval Venga, esta es la buena Pensaba que no No he medido bien No he podido con ese movimiento Si atacan es porque te dan Entonces No Me ha dado No me ha dado Ahí, ahí Bloquea, bloquea, bloquea Bloquea lo gordaco Lo está bloqueando Bastante bien Bastante bien, además Esto nos está haciendo súper bien Oh no No, no, no Ahí Vamos, vamos, vamos Vale, no pasa nada Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto Vale, vale, ya está Ya está, ya está Vale, vale, vale Concentración Super Smog, Super Austin No es difícil, es Hace ataques Hay que estar cerca Y apartarse cuando haga el salto No pasa nada Vamos a ver esto Una inmediación Una vez En teoría Es más fácil matar Primero a Austin Y luego ir a por Smog Porque Super Smog Es muchísimo más predecible Mucho más predecible Pero esto había que hacerlo Tartate Me pasa por no mirarle Antes de Pero bueno Bueno, bueno, bueno Oye, es un avance No está mal Podemos matar primero a Smog Smog bloquea con su cuerpo al otro Sí, el problema ha sido a la vuelta Me subiré un poco la vitalidad En cuanto termine este combate Porque si no, es que tío Estoy muy mal de vida De vitalidad Llevo fatal Venga, no me estoy enfrentando a nada Que no hayan Cologrado ancestros Antes de mí No hay una run de Smog No hay una run de Smog También tampoco Es que hay tantos cosplays que puedes hacerte Que no, no voy a cogerlos todos Uh, me acordaba Eso te lo hace siempre Esto también Suele pasar Suele ser bastante inesquivable No, 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 no Deja de caer a tu amigo primero Deja de caer a tu amigo primero Va Deja de caer a tu amigo Que no se divierte Vale Vale, vale, vale Me estoy posicionando Me estoy posicionando No me estoy atacando Vale Bueno No estamos tampoco bien posicionados No porque este hombre sigue estando muy cerca Yo quiero cerca al otro Este ataque yo no puedo Vale 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 No podemos hacer nada aquí Porque entonces me va a pegar Vale No sé quién te diseñó la armadura Chaval Pero No fuiste tú Porque si no O a lo mejor sí Ah No No Uff Hay mucho olor En toda esta guerra Porque por ejemplo Cuando muere Primero Smaug Orstein le copia ataques Pero cuando muere Orstein Smaug no le copia ataques Solo le copia poder Por lo tanto Smaug en realidad No era amigo de Orstein Solo lo utilizaba para su beneficio Orstein sin embargo Si que lo considera amigo Porque no considera amigo A los otros caballeros Oh Me pego No puedo No puedo Con uno de estos Al menos me curo entero No 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 he sido muy rápido Oh no Espérate Muy poco estos Tampoco eh Gasto demasiado En Golpes Tontos A ver Tontos Eh En golpes No le he dado No le he dado No No puedo Ese A ver Me voy a intentar alejarme un poco Le digo que tal la mitad Antes lo he hecho muy bien Tío Siempre pasa eso Que lo haces muy bien Y luego ya Otra vez el amigo este Ahí han pasado muchas cosas Ha pasado El parry este medio Y Golpe y parry a la vez Pá Ah ¡Ay! ¡Ay...! ¡Ay! 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 ¿Por qué les defendéis? Son más fuertes que vosotros Un gofetito muy gracioso Siempre será el Los enemigos débiles que protegen En enemigos más fuertes Porque es como, tío, pueden ¡Uhú! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡Bloqueate con esto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No esperaba eso! ¡Esperaba el otro salto! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, no! ¡Ándale! ¡El combo wombo! ¡No! ¡Jolín! El combo wombo Me ha hecho dos combos seguidos Ahora voy a ir haciéndolo cada vez peor ¡Oh, no! Lo he hecho muy bien a la segunda ¿Por qué lo hago mal ahora? Lo he hecho muy bien Esto es practicar Ya verás como a Superhost Y me lo cargo a la primera Bueno, antes no Antes cuando he llegado no Pero oye No es justo O sea, me estaba curando Y me ha empezado atacándome También es que la posición En la que termines el combate Es importante Pero no te das cuenta de ella Hasta que ya está fundido negro Y entonces ya es como ¡Ah, mierda! ¿Dónde estaba? Superhost aparece en la mitad de la sala Así que Me ha tirado un rayo Lo primero Vale ¡Oh, qué pro... Tío, de verdad Por algún motivo Ahora el otro no viene ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Qué cochino! ¡Déjame en paz! ¡Que venga tu amigo! Tu amigo me cae mejor ¡Oh! Es que Smaug golpea y se echa para atrás Lo cual es un poco guarrada ¡Ah! 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 No le he dado ni una Le he dado una ¡No! ¡Pero venga ya! No gano para estos, eh Gasto demasiado Ahora le tengo detrás O sea, ahora Está Austin detrás de Smaug Esto le está incluso bloqueando Con el cuerpo ahora mismo Pero claro Ahí, ahí Eso, eso, eso ¡Ah! ¡No! El rayo El rayo sí que la atraviesa Lo fui atravesada Atravesada por el rayo Me entró por la cabeza Y salió por el zapato Mira, sigue tirando rayos, amigo Sigue, 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 sigue ¡Oh, no! Eso no Eso no es un rayo Bueno, sí, pero no Eso eres tú Fingiéndose en un rayo ¡Ah! ¡Ugh! ¡Qué justo ha ido eso! ¡Ah! ¡No esperaba! No, 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 no Ese ataque no No puedo, no puedo Ese ataque es Martillo Todo el área que puedes En el que puedes Estar Está el martillo ¿Hasta qué hora estarás? No lo sé Pues llevo una hora y media Así que supongo que hasta las 8 A lo mejor Me apetece jugar Y sobre todo me apetece pasarme esta mierda Ah, pero pierdo O sea, pierdo demasiado de Stus Me quedo sin Stus enseguida ¿No era cosplay? Voy cosplay ¿No lo ves? Soy Oscar de Astora Llevo el cosplay entero de Oscar de Astora Evidentemente yo no me puedo cosplayer No tengo dinero, medios, recursos No No Eso no va a pasar Pero voy de Oscar Y luego en el New Game más 1 Iré de Soler Y en el New Game más 2 Iré de no sé quién Y así Así hasta el New Game más 7 Era cosplay souls El mío No es el mod tampoco Hay un mod de cosplay souls Que es que le pegas un golpe a uno Entonces te pones suar en sus stats Pero no No, 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 no No lo ves No lo ves, lo siento No instalo monstruo A mí no me gusta eso Ah, no, no No, 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 no No Otra vez Lo he hecho dos veces Pero vamos Ya, no es el mod Puede Puede llevar a confusión A lo mejor lo cambio Cosplay souls Entre paréntesis No el mod A la siguiente lo cambio Es verdad Puede llevar a conclusión A confusión Orsteiner es una mala sanguijuela A ver cuándo quedamos Nunca Sí, un día de estos Tengo el juego de mesa Ya tengo el juego de mesa No te has enterado Ya tengo el juego de mesa Así que podemos quedar a jugar O bueno Pero es que es infinito Da igual a qué distancia te llegues Es infinito La duración de este ataque Va a ser la que le dé a este hombre La gana O sea, es muy injusto Pero si hace lo que le da la gana Pero vamos a ver La duración de ataque Es literalmente La que le da a smoke La gana ¿Eh? ¿What? Te mata Tres estus Le he dado un golpe Es que se va Y viene el otro Es que se va Y viene el otro Tú 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 Haz algo Haz algo ¿Querías grabar a Horizon Zonjosema? Vaya Te aguantas ¡Oh, no! ¡No! ¡Quítate! ¡Déjame en paz! Me tengo cura que estoy en golpe ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! Ahí, ahí, ahí Esto es un buen punto Esto es un buen punto ¡No, no lo es! Smoke, no te eches para atrás ¡Cobarde! ¡No! ¡No! ¡Te eches para atrás! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ah, te he valido, verga! ¡Hola, Josema! ¡Hola! ¡No sabe quién es! ¡Qué imbécil eres! ¡Qué canelo! ¡Hola! ¡No me toques! ¡Dios, si no le quito nada! ¡No, no, no, no! Es verdad. El ataque que copia de Smoke. El ataque que copia. El ataque que copia. Tiene mucho olor ese ataque. Que copia. Pero bueno, oye, ya he llegado... Al menos le he pegado. Hemos podido comprobar la poca vida que tiene. Ah, me he hecho daño. La poca... O sea, el poco daño que le hago a nuestro amigo. Lo cual es otro problema más grande. ¡Hop! ¡Hop! ¡What! ¡Mira! El escudito se está ahí atrás. No hagas lo tuyo. ¡Me ha hecho lo mismo dos veces! ¡Me ha dado con el reverso! ¡Me ha dado con el reverso del martillo! ¡Ya vale, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No te eches para atrás! ¡Deja de huir! ¡Estoy en mal sitio! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! No esperaba eso. ¡Que dejes de echarte para atrás! ¡Saltimbangui! ¡Ahí bloquea! ¡Bloquea Smog! ¡Le da el martillo! ¡No a él! ¡El body block Smog! ¡Ahí molesta, 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 molesta! ¡Hay que hacer que Smog juegue con nosotros! ¡No contra nosotros! ¡Vale, pues hacer Staggral también! ¡Vamos, que lo hemos dejado tonto! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Vale, espérate, 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 espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ni cerca! ¡Ah! ¡No me acordaba de ese ataque! ¡Solo tiene tres ataques! ¡No puede ser! ¡Es que tiene tres ataques! Ha falseado, ha faseado al menos Porque son inmensamente grandes El Petit Swiss Moe lleva coquilla No sé, ¿cierto? Me vean, están corrompidos Por eso tiene forma roja más inmensa ¿Por qué sale tan grande de repente? Vale, si vuelvo a matar a Smog Dejo la animación Para que Josema se entere un poco Del lore de los Souls Porque absorbe sus poderes, Josema Cuando matas a uno El otro absorbe los poderes del otro Y es mejor Pero yo salto la animación Por eso es mejor matar primero al gordo Y dejar al... Al pequeñito A ver, no, realmente no Realmente es mejor matar al pequeñito Y luego dejar al gordo Porque el gordo es muy predecible Pero yo tengo que matar primero al gordo Y luego al pequeñito Porque quiero el alma del pequeñito No son sus hermanos Son amigos Bueno, a ver, no Orstein cree que Smog es su amigo Smog se la bufa a todo un pijo ¡Ah! ¡No, no! Pero de verdad ¡Qué esco de ataque! Deja de hacerlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Uh! ¡Nani! ¡Wait! Vale ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Imposible! Espera, que te he visto el rayito fantasma ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Qué daño! ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡Que no lo hagas! ¡Es que lo ha hecho tres veces ya! ¡Ay, por favor! ¡Pero súper injusto! Entonces ya no sabes cuando son hermanos, amigos, una pareja interracial Se supone que son humanos Se supone que son humanos Sí Está gordo No te metas con la gente que padece de... Bueno, no lo sé No son humanos Porque los humanos son los no muertos Son como Wynne Son la raza de... Descendientes de los dioses Pero no son humanos Porque si fueran humanos No obedecerían a Wynne Humanos solo son los que se convierten en marca oscura Los seguidos del abismo Entonces no son humanos Pero tienen forma humanoide ¡Jopa! ¡No! 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 Pero ¿cómo se podía guarrear tanto? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me dejéis en paz ya los dos, hombre! ¡Ya! ¡Ay, está aquí! ¡Ah! ¡Jote! ¡Quida, queda, 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 queda! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ahí, Smoke! ¡El body block! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Vale, vamos a dejar la animación Mira, Josema Se muere Viene este Le pone la mano Y absorbe su poder Si matas primero al león El león cae al suelo Y el otro coge el martillo Hace ¡Zimba! Y consigue sus poderes Vale, este hombre tiene tres ataques Tres ataques De los cuales solo me han matado dos ¡Ah! Ese es el peligroso Los otros, como es un gigante Pues ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! Vale, no era No era el salto Pensaba que era el salto ¡No! Ese es el salto Ese ataque se lo copia a Smoke Necesito siempre tener un poco de estamina Para... ¡Ah! Para huir se hace falta ¿Salto? No Salto pero otro ¿What? 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 ¿Qué ataque ha sido ese? Mmm ¡Ah! ¿Entonces usted está como vos Su armadura? No No es Ornstein Eh... Al final Después de todas las teorías Y el lore La armadura del asesino de dragones No es Ornstein Se parece Pero no El asesino de dragones es Anterior Anterior a Ornstein O sea El asesino de dragones Del cual empilla su armadura Es anterior a Ornstein De hecho Ornstein Salió de ese Pero no es Ornstein ¡Fuck up! ¡What?! Dos Stups menos llevo ya Curiosamente El Stups ya no es mi problema ¡No! ¡Uh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Basta ya! ¡Parate, pelotudo! ¡Stager! Espera No No Estoy haciendo muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Esta ha ido mal ¿No os has contestado? Sí, lo he contestado Que no Que no es No es su armadura El asesino de dragones Es más antiguo que Ornstein O sea, de hecho Ornstein está basado En ese Asesino de dragones Que en realidad No Nunca se sale En ningún juego Pero es Anterior Anda, mira Sí Voy a invocar A un señor De cementerio No se me ocurre Nada mejor Tío Había esquivado Todas las veces Bien Porque ahora lo hago mal No 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 Sabía que iba a hacer eso De moverse tres veces Pero puta No Está muy cerca Su amigo No 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 Otra vez Otra vez ¿A que me lo vuelve a hacer? En ello está No 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 Estote No No voy a invocar Voy a ser un hombre Para que me caigo Esto ya tenía que pasar A ver Ven Me ha dado tiempo A fallar el parry A darle otra vez Me gusta Me gusta algo que ha tardado tanto En esto Que me ha dado tiempo A fallar el parry Y a volver a darle El caos es que el proceso mental En mi cabeza ha sido Vaya he fallado el parry Voy a llevar un golpe Y luego así como No me he llevado un golpe A lo mejor puedo darle parry No le voy a dar Y luego así como Voy a darle parry Y eso ocurrió En los 12 segundos Que ha tardado En hacer un ataque Espera Oh Soy tonto Quería usar el El talismán Y al final hay un estus Tienes examen de legumbres Ahí si te sale mejor Que el de salsas Eh Pedazo de inútil Oh Ahora empieza con rayo Ah He rodado He rodado hacia el lado Que no es Y ahí No me ha dado Por medio píxel No me ha dado tiempo A rodar Aunque me deje de hacer Un trabajo Para probar el caso De suspenderme Con un canto en los dientes Eso está muy feo Lo de que te den Trabajos para Aprobar exámenes Que has suspendido Eso está muy feo Nunca lo hagan Niños Esto está empezando A ser Un rollo No, la verdad es que no Austin y Smough Son Constancia Y dedicación Por eso yo digo Josema Que si algún día Juegas a Dark Souls Vas a llegar hasta aquí Estos dos Por duro que suene En toda tu vida Seguramente No mates a estos dos Por duro que suene Si llegas hasta ellos Yo me voy por satisfecho No No lo hagas Lo estás haciendo Otra vez Es que me da con el canto Tío Me da con el cantillo What Lo estoy haciendo fatal Ahora Es que En mi cabeza Ya estoy Ignorando a Orstein Para ir un poco más rápido Para no ser tan Mega lento Super Y eso me va A hacer morir Varias veces Porque estoy Intentando Ignorar a Orstein No puedes Ignorar a Orstein Evidentemente Jolín A veces Me la salto Es que es eso No hay ningún ataque Entre comillas Difícil de esquivar Salvo el del martillo De Smaug Que yo te juro Que es que no puedo Y luego Mega Orstein Realmente es No equivocarte Ahí no sé Ese ataque es que No lo conocía Lo he hecho después Cuando ya estábamos en Cuando ya estaba enfadado Que es que hace Dos avances Hace delante Que con toda la Todo lo que tenga delante Se muere La hitbox es Todo lo que tenga delante Vale Vale Ah, mal Mal por mí Súper mal además Vale Esa ataque me gusta No Espérate Espérate Huimos 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 Es que Eso es una Rayada Porque Primero hace la carga Esa Y entonces Intenta encontrar camino El camino Que a veces Encuentra Es una mierda Oh No le estoy dando Qué mal Me vuelve a dar Ha estado No sé Por qué no me ha vuelto a dar Pero Ha estado puntísimo Ah Ha sido Orstein O ha sido Smaug Ha sido Smaug Que si Por tu culpa Había jugado El remaster Por qué He pasado tiempo Es verdad Eso estaba viendo Que estabas ahí jugando Por favor Te saqué El siervo El caos El No sé qué El cementerio Se aparece Cosas del online Hoy ocurre Me queda una hora Para tener El primero es cuando Ya empiezo a decir Ah me queda una hora De jugar Hoy lo mato Es que estaba el escudo Del otro Es una raya increíble Ah no Es que tiene un par de ataques Que en determinados momentos Son un asco Ah Ese por ejemplo Como le atraviesa Smaug En ese da igual Que le esté haciendo el bloqueo De aquí igual También es que Depende mucho Del azar Es muy al azar De que los ataques Que hagan Te pillen En el momento No No Esto es malo Uff Antes me ha bloqueado La visión del escudo Viene Suele venir Otra Es que me lo hace siempre Porque soy tan idiota Yo Intento saltar por el lado Que va ahí a estar su martillo Que el círculo es completo O sea Es un semicírculo completo Y aún así Yo intento ir a por él ¿Ves? Es que ese ataque Tío Que hace ese Pathfinding Raro Me pego Me pego No me pego Ah Me ha dado No sé dónde está el otro Ahí Haciendo el Le ha bloqueado El otro Al menos Jolín Eso te pillé Y te hace insta Ni siquiera le he dado Es que lo sabía Ah Por medio segundo Si hubiesen eso de ataque a la vez Me salvaba No Me la ha hecho Orstein esto No ha sido Smough Ha sido Orstein Ya viene Oh No puedo Es que voy a alejar a los dos No No Tío Con tal poca día Deberías priorizar Farro en la armadura Lo sé Pero es que Ah No estaba muerto No estaba muerto Maravilloso Bueno No he muerto Por leer tu consejo Es que este El cosplay Solo si tengo que pasármelo Con la armadura de Oscar de Astora Y todo su equipamiento Es el Reto Entre comillas Y porque me apetece Así que voy 100% Oscar de Astora Menos la espada Que es la espada de Valder Porque la espada de Oscar de Astora Da asco En estos puntos del juego Pero si Es el problema Que no puedo hacer Ni mucha armadura Ni tal Y como me he tenido que subir Otras cosas Porque Porque cosas Tampoco Llevo buena armadura Entonces si Es 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 un poco un asco Pero es lo que toca Si lo he hecho una vez Puedo hacerlo más veces Hop Cuando empieza así Es una mierda Vaya Cuando empieza así Es una mierda Pero bueno Es una cosa que puede pasar Otra cosa no Porque me va a hacer experto En pegar el saltito este ¿Qué animos llevas? Cloran C Y el otro El de Havel Podría intentar ir a por el otro A por el Es que no he invadido al otro todavía Pero es que me da mucha pereza O sea No he invadido al Outrek Pero me da pereza Debería Matar al Outrek Y luego a estos Pero bueno En serio No parecía que mis almas Tan cerca han muerto Vale Si realmente no tiene vida O sea Tiene muy poca Espera Está haciendo el Es que estaba haciendo el El ataque este En carga raro Vale Bien Ah no 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 Levanta No Muy injusto esto No Quita No Oh no Confiaba en tu defensa Smough Confiaba en tu cuerpo Para defenderme Es que se aparta Entonces está el otro Para reventarte Ah si Para cambiar un poco La monotonía Podríamos intentar matar al Outrek Pero vale Aquí yo tengo que bajar Es que no quiero bajar Que están los otros Pues va Me quito el Clorancy Y me pongo El de lado El de El anillo de Favor y protección Favor y protección Pero es que estos Estos tres también Dan mucho asco Son tres Ah bien Vale si Hopo Que haces Venga El primero que venga What Oh maravilloso Que bien mago Muchas gracias Hombre Le echo un parry al otro Pero no le hago Tanto daño Como para Que si No me tienes que repetir Esto todas las veces Pues venga va Me va a matar A matar A la Outrek Aunque tampoco creo que Mata al mago Primero Después se le dan C por último A la Outrek Ya pero La otra se escribe con C Por cierto No Pero No está cerca El mago Es que mientras el mago Va a venir los otros Y el mago me veo Que se va a defender También O sea La idea es separarlos Lo mejor es separarlos Pero claro Están donde están Tengo arco y flechas No Tengo la fecha Tengo la fecha de asesino de dragones No pillan una sola flecha En todo el juego ¿Venio o qué? ¿Venio o qué? Atacar casi tampoco Saca sin magia What the fuck Está solo Está solo No Estoy tonto Vamos Vamos ¡Hop! ¡Oh! ¡Oh! Vaya He ganado Me ha quitado vida Me ha aumentado La vida máxima Lo segundo ¿Verdad? ¡Epale! Ya está Se murió la Utrecht Me ha dado el alma ¿No? De guardiana De fuego Pero ya no tengo La mejor La recarga rápida De esta mina Lo cual es Una mierda Creo que al final Me acabaré quitando El Ah Uf Que bien Me acabaré quitando El escudo Este El poder del cosplay No evita Que esto sea Un asco De poca estamina Me pondré El emblema hierba Que es igual ¿Igual? Es que es igual Pero con el bonus De Pero con el bonus De lo otro Ahí, ahí Smoke Protege Protege Bloquea Bloquea Ah Pero ¿Por qué te apartas? Es que no tiene vergüenza Se aparta Y me meta El otro Están súper coordinados Casi es como Si los hubiesen Programado a la vez No Imposible Si estás lejos Eso es Infernal Increíble Me ha dado ahí Oh no No lo he pensado bien Pensaba que estaba más lejos Pensaba que lo tenía más lejos No lo va a saber nadie Esto No lo va a saber nadie Si, me ha aumentado la vida No lo va a saber nadie Au Hola Venga ya Se había saltado No sé Yo ahí había saltado No voy a invocar No voy a invocar No voy a invocar Este es mi problema No voy a invocar No voy a invocar No voy a invocar No voy a invocar Estoy muy mal posicionado Ahora Le tengo a ir muy cerca Ya lo toco muy lejos Sigo mal posicionado Nos hemos esquivado Eso Lo que me smug No 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 Eso me da 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 también Me está buscando una excusa para curarme Me va a dar Porque lo tengo al lado Oh No No Con un buen timing Lo hubiese hecho bien Oh No sé dónde está No estoy bien Vale Muerto Venga Muy injusto Pero bueno Vale Oh Eso es lo que me ha hecho antes Eso me ha matado antes No Salto Cuando salta Se oye la risa de smug Salto No Oh no No Esto es insta kill también ¿Verdad? No Pensé que Que el golpe Que el golpe Contra el suelo También mataba Oh Me ha dado No Vale Ese ataque Ese ataque es el que me ha matado antes No 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 Tío Tío Aléjate de aquí Estás muy cerca de una esquina Y no me gustan esquinas Ah no ¿Cómo? Ah Pensaba que eso era el salto Que sí Que sí Que no me cuenten miedo El rey cementerio A mí me interesa Juli No No Uf 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 No Anda ya ¿Qué ataque es ese? Es que sé Eso es que para cuando llego No es difícil Pero tiene demasiada vida Oh Demasiada vida Ha sido una indirecta de alguien No No es ahí ¿Seo tú? ¿Hazkan? Jorín Qué rápido ha venido ahora ¿No? Aún estamos así Josema Sí ¿Tú cuánto tardas Te mataste a las gárgolas? Perdón ¿Me lo hice? Perdón Perdón No te lo digo bien Ah Ya estoy muerto Si empezamos así Ya al siguiente me lo llevo Nah Si empezamos así Ya al siguiente me lo llevo Si no logro esquivarle el primero Lo tuyo tienes pecado Que ya te lo has pasado Bueno ¿Y qué? Eso no significa nada Eso no significa nada Es difícil Porque es difícil Además tengo handicap De que no llevo Por ejemplo Podría llevar el mejor arma del juego Me lo haría Pero no quiero pasar con este arma Pero sabes que lo mejor Que yo me lo voy a pasar Y tú Nunca Nunca Ajá Mate a Mate a ¿Cómo se llamaba el otro? No era Ganichio El otro El Mate a Isin Mataría a estos dos Jorín Ahora no Ahora no viene What Me da Ha estado Nada de da Me mata Se acabó Me he podido curar Increíble Se teletransporta Se teletransporta Estate quieto Me viene Estoy muy cerca No te pongas nervioso No te pongas nervioso Estoy muy cerca No Le da el martillo No A mí ya se gira Hacia donde le da la gana No te alejes Me da Ese si lo intentas Sobrepasar Te da Es lo gracioso No 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 Ah el TP Ah el TP Ah pero venga ya No No Ahí No puedo Es que digo Va a abarcar No pero es que abarca Arca 270 grados Y además le voy a O sea voy a intentar O sea Pasar Por el lado que no está Pero es al lado al que va a ir Pero si voy al lado en el que está Me va a dar igual Y además voy a estar en peor sitio Así que mal No 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 Otra vez, otra vez Es que soy, de verdad Es que son esos dos, tres ataques Que me hacen Los únicos que no soy capaz de esquivar Porque no los entiendo bien Este Ahí tienes que ir en dirección contraria o qué No, me va a dar Me ha salvado el otro Me ha salvado a Austin dándome Es que aún no lo he tocado Ah, deja de dar ataquitos de mierda Tío Esto sigue una guarrada Sobre todo porque Uh, casi me la llevo No me la he llevado Me la llevé Por ahorrarme un Estus lo voy a perder igual Si el problema no es ahorrar Estus Siempre Todas las veces que he muerto He muerto con Estus El problema es que Joder Eh, venga ya No, el rayo He ido en la dirección del rayo El rostro de veces será más fácil Porque seré mucho más fuerte Y ellos no Aston de la espada recta De Del sol Que es buenísimo Ahora no viene Joder Joder What? Es que se hace el PP También se encajona Él solo Lo cual me obliga a encajonarme a mí Y entonces vendrá su amigo Joder Me ha rozado Lo he sentido Me ha picado No 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 Joder Estoy vivo Me parece como súper increíble El de quedarme a En serio se ha apartado No solo No, sé que le he dado Pero Como si nada Ahora ya Ahora ya no llego Ni a la segunda fase No le quito ni la mitad Ahora lo estoy haciendo fatal Es que Es que sale Es que es azar La posición de Austin y Smoke Es azar El Donde Acabe Acaba en estando Cada vez que Cada vez que Tal Es azar Completamente Pero bueno Si Twitch se lo ha pasado Yo puedo pasármelo Twitch se pasó Este juego Con comandos Fue increíble creo que es una de las también de las glorias de la humanidad de las cosas más increíbles que ha hecho la humanidad están las pirámides y tú y es pasándose no es que 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 tela es que tela no claro evidentemente es que tiene es que tiene es una vergüenza si venga ya ah venga ya no me puedo ni alejar cuántos intentos me costó la en mi primer en mi primera serie en directo pero es que lo hice con Hubble es que nada de eso vale perdón no es que tengo resina de pino es que ¿dónde vas? 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 No podía hacer otra cosa Porque justo el rayo me ha dado en el momento Tenía que apartarme Del rayo de Orstein No sé cuándo le he dado a esto El boss más difícil De Dark Souls Si hubiese Mejorado la espada Esto no estaría así Si voy a Es muy guarro Ir a Nuevo Londo Solo para mejorar el arma Y llegar aquí con el arma mejor Por otro lado Tendría 200 de año en vez de 160 No, ya estoy muerto Se acabó Esta rune está tirada Una vez que ha pasado Ya no veo forma De que no De no morir Es que Es que Es que Es que Es que No, si ya Me ha vuelto a hacer esto Es que flipo Me lo he vuelto a hacer Alucinante Y me ha dado el otro La curva del no progreso He llegado hasta ahí He llegado a la curva Lo siento Oh, que lástima He llegado a la curva Cuando llegas a la curva Ya no tiene Solución Cuando llegas a Es que Entre comillas Como que les he perdido el miedo Entonces Cuando llegas a la curva El no progreso Tu opción es O dejarlo O no progresar Espera Que viene Si tampoco quiero ir A Nuevo Londo No puedo Claro Bueno, no Tendría que matar Al Tendría que matar Al Al rojo Tendría que matar Al guardián Lo cual Le está feo Pero da igual Tiene deditos La armadura La pregunta es Los deditos De la armadura Son de adorno O tiene los deditos Metidos en los deditos De la armadura Eso es una gran pregunta Que Mirazaki nunca se ha molestado En responder Wow No ha sido injusto Esto Nada Cero No ha sido injusto Me he tirado Ha sido levantarme Y tener el martillo delante Imposible esquivarlo Y ha sido levantarme Intentar curarme Mientras hoste Me hace un ataque Ha llegado el otro No se Mientras smoke Me estaba ya Haciendo un ataque El cual O me curaba O me reventaba Ah Me he pegado el otro Que guay No quiero rajar Pero es que Termino rajando Me tilteo un montón Me tiltea Me tiltea Luego esto no gusta En el vídeo Hola amigos del vídeo Tiene un pecado Tiene un pecado ese Mata dragones ¿Viene? Te he perdido de vista Wey No 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 Es una de esas cosas Que es por medio pincel Por haber entrado En el rango del martillo Aunque sea por detrás Ya te llevas el golpe Y luego viene el otro golpe Es que todos los saltos De los saltos de Austin Me como muchos Los saltos de Austin Como vienen de lejos Y estoy en Siempre me pillan Cuando estoy pendiente del otro Sabéis que si no tendrías Que darle dos golpes Y irte Pero Eso aumenta La posibilidad De De que te equivoquen Más tarde Joder A veces vienen Súper rápido What? Oh Casi Está muy cerca Alucinante El recorrido De ese ataque Es De 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 no creérselo Me va a dar Me va a dar Uf No me ha dado Pero este si Ahora Vendrá el otro Dos Dos y Digo dos y me voy No 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 Uno No le das uno O se acabó No puede darle ni dos Ahora ya es No progreso 100% Ahora ya no Uf Hace mucho Mucho Que no Le mato a Smoke Que no llego a la Otra fase Lo cual ya es una mierda Porque literalmente es eso Ya no estoy avanzando Ahora solo es Lo estoy haciendo cada vez Peor y peor Y peor Es lo de desaprender Estás desaprendiendo Antes a lo mejor Por el miedo Por lo que fuese Hacía algunas cosas Que ahora ya no hago Porque alguna vez Me habrá funcionado Pero de chiripa Ahora ya cada intento No tiene tanto peso Entonces no estoy tan concentrado Si muero Pues mira He muerto Entonces pierde peso No, me ha dado el otro Ya lo estaba viendo Pero es que ¿Qué hago? No le pego a Smoke Tengo que pegarle algo Ahora estoy muerto ya Julín Increíble No, es que ese ataque Tampoco No puedes ir hacia él De ninguna manera Pero esto También Es que tela Es que de verdad No, si da igual La cosa es que Si vas hacia él Te va Pero si no vas hacia él También te da Entonces No hay forma de Y el otro Mientras tanto R que R Que R Que R Que R Que R A poco que A poco que Smoke Te dé una Orce te va a dar otra Pero seguidas Y a poco que te quedes Encerrado entre los dos Se acabó Ni sales de ahí Ni te puedes curar Ni nada Recuerdo que cierto Directo Alguien se puso A jugar Sol Mientras debía Apagar Ya Es verdad Eso pasó hace dos años No hemos vuelto A jugar A Al Drone Souls Porque no he vuelto A tener la casa sola Para eso Y Podría intentar Volver a las antiguas Que es esquivarlo todo Hasta que estemos En buena posición Pero no ir yo A por Smoke No le he dado Siquiera Le da el martillo Como el martillo Tiene Hickbox También No le he dado Que mentira Eso era impacto Hay ha habido impacto Ya estamos Ya estamos Quinta Vaya Vaya Dos seguidas ¿Qué? ¿Ves que estoy aguantando más? Porque estoy siendo menos agresivo Pero mira Mira mis estos Es que me lo he visto Es que soy imbécil Porque lo he visto Haciendo la carga De que te aparece A ti Sí o sí Vale Vale De verdad Te lo juro Yo no puedo Gracias What a Lo 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 Aún no me han dado la espada Es muy probable que estos te suelten su espada A lo mejor estaba en el cofre, no lo sé ¿Eh? ¿Por qué vienes tan cerca? ¿Ves? Es que de verdad Sabía yo que estaba muy cerca Me encanta que antes de empezar un combate Un enemigo ajeno al combate te haga daño Estamina ¿Está viniendo? Sí, estaba viniendo No, no, no No, no te he visto Le había de rodar medio segundo tarde Segunda No, 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 no No, no, no Déjame en paz No, uff Pero, pero venga ya, hombre Es que viene desde Es que me está haciendo esto todo el rato Se viene desde Miami Se viene desde lejísimos No lo tengo en la vista Porque no lo puedo tener en la vista No, no, no No estoy pendiente de él Mi juego favorito ¡Una mierda! Fuera Buena Fuera No Me he venido muy arriba Culpa mía, cien por cien Me he venido arriba He dicho una más No, no, una más no Pero a ver A veces le tendría que dar Que mi espada es larga Es una espada larga Oh, oh No Ya, ya lo estaba ya pensando Digo, va a venir Oh Hijo de puta Mira el hijo de puta Mirándome Mirando mi cuerpo Mi cuerpo desaparece allí O sea, no Ellos no lo ven Parece que si es importante Como un boss O como un Enemigo de mierda Normal Tu cuerpo desaparece Pues verás en el juego de mesa En el juego de mesa Estos dos van a ser un horror Porque ya me he leído Sus cartitas por encima Me he leído alguna Oh, no Espera, espera, espera Aquí lo he hecho súper mal No, ahora ya es una cagada esto No, no Esto es una cagada ya Bueno Al menos solo he perdido La vida de la caída Que tampoco queda igual Es que Podría ponerme La piedra esta de fuego O sea La resina de fuego Para cuando venga Para cuando venga el otro Pero es que Es que da igual Si no llego a A Orstein Ya no estoy ni llegando Es que ya da igual Si Oste no es No es difícil O sea Súper Oste No es difícil Pero claro Tienes que hacerlo bien Y tienes tan pocas Llego tan pocas veces Que no No practico Increíble Me he salvado No Uff Ese tiene un montón De Pathfinding Ese te encuentras siempre Es que viene a por ti Entonces cuando estés Ese ataque Hace los movimientos necesarios Para llegar hasta ti Y este es el típico Que siempre me como Pues soy idiota Y tal Y no sé hacer No sé No sé dibujar un círculo Este me lo he comido Porque La hitbox Del martillo de Smog Cuando es así Es tan grande como él Y además Nada Oste en una Entonces Da igual Si es que ya Es que No voy a conseguir nada No estoy haciendo nada Estoy quitándole Tres golpes a Smog Y me matan Pesado es lo del servo En el cementerio Te juro Ah de verdad Por favor Que no quiero matar A este tío Que me da mucho asco Es que es lentísimo Es que no Tendría Más Es que Que me mate Es que Que más va Tardo menos Si me hubiese matado Me quedo En 10 minutos no voy a hacer nada Porque ya estoy en la curva del no progreso Super abajo Está muy cerca, me va a dar Lo de la curva del no progreso es que Llega cierto momento en el cual Conseguirlo ahora es como muchísimo más difícil Que la primera vez que lo intenté La primera vez que lo intenté tenía más posibilidades Que conseguirlo ahora Ahora ya los No sé cómo lo hago, ahora lo tengo encima Todo el rato Ahora no los consigo separar Ya que te voy a volver a curar Ahí ya sabía yo que me iba a dar Porque ese ataque Es que si intentas ir corriendo por Smough A saltar, a pasarle por el lado Te mata No estoy en posición para hacerle nada Y... No No, es que quería correr O sea, no le he atacado Porque sabía que Orstein me iba a dar Así que no le he atacado Y me ha dado Es que ya no le hago nada, tío Ni siquiera... Ya no le doy Ya no le doy Ya... Es Mao, ya no lo toco Me estoy comiendo todos los malditos ataques que hacen Todos Lo he dicho Tenía 90% más posibilidades de matarlo La primera vez que lo he intentado Ahora Es la curva, es la curva Yo no lo dictamino Lo que... Es lo que... O sea, sigo jugando Pero porque... Es lo que hay que hacer Para pasarlo es La próxima vez que juegue Llegaré más lejos Y posiblemente me lo pase Pero en esta... O sea, en esta jornada En esta... Este... Número de intentos seguidos Nada Es que te lo juro Yo no sé cómo hacía antes Para que Orstein no estuviese Encima mía Encima mía Cada maldito segundo Cada maldito segundo Es que cada maldito segundo, eh Venga, otra vez Ala, otra vez Gracias, gracias Venga, vamos a dar al otro Venga, me quieres dar el rayito Dame tal el rayito No, obviamente El mejor ataque del juego El mejor ataque del juego ¿Cuántas veces le he dado? Una, dos Se acabó ¿Cómo lo hacía antes? No se sabe Imposible de determinar No, no sé No entiendo Sería muy curioso ahora ver En otra pantalla Lo que he hecho hace una hora Cuando llegaba hasta la fase De Super Orstein Pero es que no Ahora no Imposible No llego Nunca Algo ha cambiado En la IA de esta gente No ha cambiado nada En la IA Soy yo Soy yo Y la curva del no progreso A ver, pasa que ahora Por ejemplo Estoy pendiente de Smog Y no tengo a Austin localizado Eso sí que Admito que es culpa mía Que voy más un poco A por él Voy en su búsqueda Cuando tiene que ser Que ellos vengan a la mía Voy a intentar obligarme A ser así de Precavido Que sea Ellos se acercan Ellos me atacan Esquivo sus dos ataques Entonces vengo yo A dar uno Vale, bien Ahora va a hacer su TP ¿Qué hace? Pop, 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 pop Y hace el TP Y me ha dado Me ha dado Porque ha tardado en hacer el TP Pero el TP lo hace cuando le da la gana No pasa nada El segundo golpe es gratis siempre Vale, localizados los tenemos Ahora el rayo Venga, tira tu rayo Ahora tú que vas a hacer Tu salto Tu golpe Tú haces tu TP No pasa nada Porque yo vengo aquí Y hago un ataque Me largo Me largo, me largo, me largo Me largo, me largo, me largo Te doy un ataque Y me largo Porque vas a hacer tu TP TP Se acabó Venga, venga, venga Venga, venga Así, 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 así Atrás, 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 atrás Tientalo, tientalo Pero que haga él Que mueva él Ellos mueven Tú contraatacas Venga Ese golpe me lo he comido Porque estaba muy cerca No pasa nada Ahora Austin va a hacer un algo Porque lo hacen cada cierto tiempo Si no hacen nada Te dan hacer un algo Vale Rayito Vamos a aprovechar el rayito Vamos a aprovecharlo Vale, muy bien Muy bien Venga, taquito Nos vamos Nos vamos Nos vamos Lejos, lejos Lejos, lejos Venga, rayito Fuera Vale, este golpe Y me Orstein Dos ataques normales Este golpecito Orstein, párate ya De hacerte ataques normales Un salto Vale, Smog va a hacer su mega ataque Que yo puedo esquivar Un golpecito Y nos vamos ¿Dónde está? Vale Ha hecho rayo No pasa nada No pasa nada No ha seguido atacando Al menos Vale, ha hecho ese Flash No lo he visto Pero bueno, no pasa nada Vale Me ha Mal, 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 mal Me encajono Me encajono Me encajono Me encajono muchísimo Yo solo No pasa nada Estus Vale, rayito Vale, rayito Uno Y dos Venga, nos permite Vale, no tendría a haber Ni hecho dos Pero bueno, no tendría a haber hecho Ni uno Entonces no pasa nada Golpe Golpe Atrás Atracción Venga Tira tu rayito Tira tu mega ataque Que te gusta mucho Venga, sí Que te gusta Venga, uno menos Venga Uno ahí El rayito Rayito fuera Podría haber atacado una vez más Porque el rayito no me ha dado TP TP fue Vale, vale TP mal porque yo hacía él Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, está ocupado Con su ataque Vale, ha hecho Un ataque Menos de lo que esperaba Pero bueno, no pasa nada Rayito Vale Va Vale Culpa mía Por no medir No Vale, estamos protegidos Debería Vale Rayito TP Bueno, no salto Ataque suyo Golpe mío Rayo El rayo Vale Un golpe Vale, se acabó Muy bien Me ha dado este Vale, me ha dado un golpe Pero ya está He llegado He llegado Esta Esta forma pasiva De narrarlo Esta forma de De No ir a por él No ir a por él No ir a por él No intentar separarlos Y ir a por Smog Intentar que juntitos Fallen todos sus ataques Y aprovechar los puntos débiles Que deja Smog Porque deja unos cuantos Pero vale Ya está Ya está Ya está Ahora que soy consciente De ello Ya lo puedo conseguir Y puedo llegar A unos seis más veces Y con unos seis más veces Puedo conseguirlo más veces Vamos Déjame mirar una cosa Que tengo que mirar Una cosa de 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 ordenador Y os sigo un rato más O lo dejamos Lo tenemos que dejar aquí ya No, podemos seguir un rato Vale Voy a seguir un rato Pero bien Pero bien Pero bien Esa Bien Bien O sea Es una Realmente es una Mejora Me ha costado darme cuenta De De este paso a seguir De esta Metodología Pero bueno Al menos anima Al menos no me voy perdiendo Mil veces Al menos sé que Siguiendo ese Plan De Tenerlos No O sea No separarlos Tenerlos juntitos Pero juntitos Pero localizados Entonces es que es mejor Porque si los estoy juntitos No tienes que mirar a todos lados Eso tienes que mirar hacia un lado Y cuando él Cuando Smaug Deje un hueco libre Que los deja ¿Ves? Como este Como él se echa mucho para atrás Le das un golpecito Y te vas Aquí me ha llevado un golpe Pero bueno No pasa nada Ya los tengo localizados Vale Soy imbécil porque No es que sea imbécil Es que Está pendiente del rayo Y este ataque suyo Tiene el recorrido Que le dé la gana No hace dos pasos Y golpe Puede hacer perfectamente Hasta ti Y golpe Entonces Es el peor ataque Pero no pasa nada No pasa nada Porque No depende de mí Era un fallo tonto Pero no dependía de mí Sería tan feliz Si me lo pasara En este directo No creo La verdad No creo Antes Es que Antes En un intento He estado A puntísimo Pero como los ataques De Superhost No es tanta Me va a dar Este me va a dar Un golpe medio No ¿Ves? Es que Es que Es que de verdad Es que cuando crees Que ya se acabó No, no se acabó Venga Voy así un rato más Me largo Me largo Me largo Me largo Me largo Ya había visto Orstein ahí No Es la segunda La segunda Vale Vámonos 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 Ya venía Orstein Ya venía Orstein Oh Se ha hecho el TP ahora Es que pensé que el TP Lo había hecho antes Y esto es Súper injusto También Mola porque Smaug Ha empujado Ahora Entonces el rayo Podría haberme dado Por culpa de ese empujar No No Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Lo estaría muy juntos Y se va a hacer el TP Se va a hacer el TP Se ha hecho el maldito TP Yo lo llamo TP Es una carga Pero es un TP O sea porque aparece a tu lado Da igual donde estés Va a hacer los movimientos necesarios Para aparecer a tu lado ¿Cuántas horas me quedan? No lo sé Cuando me haga la El problema O sea la cosa está en que el resto de runes Van a ser más fáciles Porque Los enemigos Ganan un 6% Más de vida Un 6% Más de daño Un 6% Más de almas Pero tú creces más O sea Tú eres más fuerte Vaya Pues se ha acabado O sea Tú eres exponencialmente Mucho más fuerte Entonces ¿Puedo? No Oh Move Increíble Jo Bro Habéis hecho lo mismo Oh El TP También es muy malo Tener a cada uno En un lado de la columna Lo ideal es que estén juntos Tío Por eso Por eso Tienes más Ente comidas Fácil de matar Primero Porque Lo tienes encima Todo el rato Vale Atrás Vale Vamos a hacer un ataque Oh Vale Bien 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 Oh El TP No lo he visto Oh no No Lo he visto Más tarde Lo he visto muy tarde Me tengo que alejar más de la columna Cuando vaya a hacer eso Si te curas Te alejas un poquitín de la columna Entonces ya no No te pueden dar desde detrás de la columna El TP Ah No he visto ese rayo Es que los estoy perdiendo un poco Se me están separando TP Eso es TP Eso es TP Eso es TP Pero ¿Ves? Está pensando Está calculando El TP lo calcula Como no puede ir directamente a por ti Hace el Eso era TP Hace el camino más corto Entonces Calcula Calcula la vez que hace el salto Para no quedar separado ¿Sabes? No pues esto es una mierda Porque Orstein Toda una ha tocado Ahora ya es que Como estoy acostumbrado A intentar matar a Smoke Si intentas ir a por Orstein Si cambio hasta de eje Ya se me va todo Ahora ya tenemos que matar Primero a Smoke Morirá tanto que se pegase Entre ellos Si hiciesen daño Al menos Smokehub Orstein Morirá un montón Y me va a dar esto Me ha dado el Jolín Uf Que increíble TP No Que viene ya Ya venía Venga Esmao Hombre de Dios TP TP Pensaba que me cubría la columna Pero no No Espera Tengo que alejarme un poco No Está muy cerca Que hay luego peor Eso es desde luego Pero hoy al menos No Muy mal Muy mal Muy mal Fatal 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 No veo nada Me va a dar Orstein Y el otro también Anda que no habrá vídeos De powerbazinga De como mandar Zmog Uf No separeis Ahora que os quiero juntos Separáis Vale No está muerto No está muerto No me lo puedo creer Estaba vivo Buah Sin estos Sin estos y en el suelo Me mata Ojo la columna No Ahí es la clavada Y la levanta Bueno he llegado Sin estos Y ya este hombre Ya es que Se me hace ilegible Ya es Super Para mi Orstein Ya era Es complicadísimo Pero bueno 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 Ya hacía mucho Que no mataba Zmog Bueno no Realmente hace poco Pero este me mató Un golpe El problema es que Cuando he matado a Zmog Me ha metido el otro Entonces He empezado Muy desorientado Estos lo suelen hacer un montón Primero el salto Y luego el otro Ahora pegar un salto El otro Vale Los tengo juntos Me parece Injustísimo De verdad Elige un recorrido Pero no hagas el que te dé la gana No 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 Estaba el otro ya Viniendo Me gusta la piedra Que se mueven Como un corcho Estad juntos Chico De verdad Tepe Eso es tepe Eso es tepe Eso es tepe No logro juntarlos Ahora te lo juro De verdad No Evidentemente Este taquetea siempre Y ahí venía Le he perdido de vista Ya venía Soy incapaz No quiero invocar De verdad No voy a invocar Antes apago el juego Artorias era más difícil Que estos dos Artorias es uno El problema de estos Es que es eso Es Todo el rato Pendiente de uno Smough hace un ataque Que me pega un poco Ya me desoriento Orsten ya se ha ido A otro sitio Porque se mueve Demasiado rápido Y luego Super Orsten Es que tiene Hace Hace Spamear ataques Y uno solo Te mata Super Orsten es que Un ataque suyo Se te mata Va a hacer se tepe En cualquier momento Este hombre Vaya Lo ha hecho What? ¿Qué? Estaba corriendo Para curarme Es que ni eso Es que ni No puedo ni eso No puedo ni eso ¿Cuántas veces Tienes que Morir contra estos dos Para Hacerte speedrunner De De Artorias ¿Cuántas veces Tienes que Dominarlos? Ay perdón Para que no te hagan Un solo toque Leer a la perfección Cada uno De sus malditos Movimientos Y conocer Todas las hitbox Y me mata Justísimo Me hace mucha gracia El caballero Que el caballero Este esperando Detrás Pues Moe Me ha tapado A Orsten No he podido ver El TP Y también Es que si te encierran Te van Te van A cascar El diseño Es de 10 Por eso Por como De bien Combinan La imprecisión Pero la fuerza Bruta de Smaug Y la La continua Molestia De la desaparición De Orstein Al cual no logras Localizar Y está en todos lados Y que es eso Incluso si intentaras Ir a por Orstein Para cuando le estés Pegando a Orstein Smaug lo tienes Encima Está bien hecho Para que Nunca puedas Llegar a Creer que Estás Venciendo Siempre va a venir Siempre va a venir Su compañero A apoyarle Pepe Eso no No puedo No puedo No puedo Lo siento No puedo El rayo Bueno Da igual Eso es TP Ah no Vale Solo quería alinearlos Está detrás ¿No? Está detrás Vale Ah no Ahí ha hecho Un corto No TP Ah pero TP Para ahí Sí al lado TP TP Y ha venido El mardillazo TP 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 Está en TP 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 Oh venga ya Es un mega ataque No Me va a dar él Y no sé dónde está Este hombre Me ha dado una Me va a dar otra Me ha dado una Me la ha comido Porque ya voy a Desacompasado De ellos Ya no voy a su ritmo Como lo he hecho Las primeras veces Te lo juro Yo no entiendo La primera vez Lo he hecho súper bien Esta me la como Me va a matar Orstein TP No he hecho TP No he hecho TP Sigo a otro lado A tirarme un rayo Y esto me la como Oh La de Orstein Como lo han hecho Las primeras veces Las primeras veces Que era una mezcla De seguridad Y Y desconfianza Y ahora simplemente Luego le perdí el miedo Fui agresivo Me fue muy mal Y ahora es Como que sé Un procedimiento Y solo intento Hacerlo bien Te lo juro De verdad Venga ya Hombre Que asco Que asco Te lo juro Que 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 La 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 El agro De esta gente Es El que le da La gana Cambiaron un montón El agro Cuando el remaster Es que es eso Antes no Y ahora Cuando vengo aquí Ya este hombre Ya me está persiguiendo A veces no Ahora no Literalmente He hecho el mismo camino Antes me estaba persiguiendo Ahora no Ahora Me da igual Bueno Ha ido mejor eso ¿Es TP? Está en TP Está en TP Es que Es que A ver Chamal Si no sabes hacer TP Falla Y ya está Se acabó Pero se acabó el ataque No Hagas lo que te da Absurdamente la gana Es que no No puede fallar ese ataque Es Por aquí Me paro Un determinado número de segundos Que depende del pensamiento De la consola No de Orstein No, no No es que No es que sea un ataque Que puedas leer No, no Se para No sé 12 segundos Los que te da la gana No pasa nada Y luego Voy a por ti Cuando no puedas leerme Ya Y eso ¿Qué? Ni un solo golpe he dado Estoy Ya Voy a morir ya No Había hecho un ataque Absurdamente Rápido No sé bien por qué Me da Me da Me da el rayo LOL Pero me ha quitado vida LOL Toda esta ira La voy a descargar El día El sábado Que viene La partida Roll A ver ya Os vais a cagar Con los bosses Que tengo preparados Esto es unas ganas De morirse Pero vamos a ver ¿A dónde vas tú? Es que Es que Es que ¿Qué? Es que ¿Qué? ¿Qué hago contigo? ¿Qué? No sé Pregunto Es alucinante Esto de una manera Me da Evidentemente Evidentemente Me he acercado demasiado A esto Y me iba a dar Esto Me ha dado también Espérate ¿Algún otro ataque Me vaya a dar? A lo mejor Viene un guardián De las pinturas Y me tira un cuchillito Desde ¿Eh? Desde su casa A lo mejor No sé Pregunto Puede ser ¿No? TP Y vaya El maravilloso Increíble Golpe Imparable E imbloqueable Desmau Que viene Desde Miami Para traernos Las últimas noticias Adelante Golpe desmau Sí Aquí estamos Golpeando Bastante fuerte Golpeamos Oh es Vaya Os estoy hecho un TP Mientras no miraba ¿Por qué? Porque no puedo mirar No tengo ojos En todos lados Pero ojo No te preocupes Que aquí estoy otra vez Me he hecho otro TP No te preocupes ¿Quieres otro? Espera que voy Hay TPs de sobra ¿Puedes por favor hacer algo? Hop Un saltito Otro saltito Y un giro Claro que sí Rompo una columna ¿Por qué? Porque soy coherente Con la física Espérate Que vea Espera, espera, espera Yo estoy delante de mi amigo Para que así No te puedas acercar a él No es al revés No, es así Oh, atrás Porque ya venían los ataques Ya venían tres ataques Ah, espera Me voy a hacer TP Y mientras tanto Smaug Un golpe Que cuya hitbox Es todo Smaug De nuevo Smaug pero por cinco Cinco Smaug de hitbox Smaug es ahora Una nueva unidad Para hitbox Espera Que ya me estoy haciendo un TP ¡Vaya! Me he hecho un TP ¿Cómo te quedas? Espera Que Smaug hace un ataque Ataquito Mientras tanto Austin bloqueando la retirada Austin parece una pieza Bien puesta Cinco Estus No le hemos quitado La mitad de la vida A Smaug Increíble Te has curado detrás De una columna Oh, oh Física Pumba Y TP Al menos el TP Cuando es una línea recta Sabes dónde va a parar Sabes que no te va a hacer Cosas raras Oh, oh Has cometido un error Te has intentado curar Oh, y empujo Es mi amigo Pero no le hago daño Porque esto es Dark Souls Oh, vaya Ese último ataque No te ha dado Qué lástima Es porque también Nuestras hitbox Son las que nos apetecen TP Oh, espera Que no he llegado Hop Saltito Otro saltito Pero espérate Que no No, no, no Si es que Orstein Va a volver a atacar Otra vez No es que sean saltitos Que puedes aprovechar Para nada Es que Orstein Ya está listo Para atacar Saltito Golpecito Atrás Oh ¿Creías que podías Hacer algo? Pues no Soy Orstein Y vengo a atacarte Oh, hemos matado A Maw Vale Esto es una mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer What? ¿Qué? Literalmente Atacas Hacia delante No puedes darme A mí Estoy atrás Estaba atrás No estaba Delante No me ha podido Dar No me ha podido dar Oh, hola Parece que has vuelto Mira, me voy a hacer Un TP Ojo Pero Smaug va a hacer Su mega ataque Que tiene la duración Es más largo que el juego Este Es el ataque Smaug Tú Te vas a hacer Te vas a hacer Te vas a dar Estás Smaug atacando Todo ataque Vaya, mira Espera Más, más, más Vaya, te he dado ¿Y qué pasa si hubieses saltado Para esquivar? Te hubiese dado igual Un TP Venga, para ti Estaba lejos Demasiado lejos Voy a hacer un TP Curamos Oh Te he hecho un quiebro Lo mismo Te pego Espera, espera ¿Cuántos golpes Le has dado Smaug? Cero ¿Por qué? Porque no has tenido oportunidad ¿Y cuántos has gastado? Uno Bien, el cambio va bien Para nosotros Un saltito Pero no pasa nada Porque Orstein Está aquí cubriendo Las espaldas No puedes hacer Absolutamente nada Porque Orstein Está atacando Tres ataques Oh, oh, oh Vaya Que lástima Has intentado esquivar Mi ataque Desde los 170 grados Oh, oh Espera, que viene más Vaya Te has alejado un poquitín Pues te comes una Oh, un TP Vaya Estaba demasiado lejos Ya me estaba Preciando un poco de TP Vaya Y encima un ataque Inesquivable Maravilloso Increíble Genial Oh, otro 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 ataque inesquivable Venga, para ti Oh, vaya Estabas intentando curarte Y esa va a ser Un buen momento Para un ataque inesquivable TP Oh, segundo TP Que por suerte No me ha dado Porque estaba en el suelo Intentando No morirme del asco Ojo que estoy muy lejos Quizá me haga un TP No A lo mejor te hago Un lanzarrayo Yo que sé Oh, has intentado Dar más de un golpe Que lástima Oh, vaya Voy a darte Oh, se te acabó la sala Vaya Estás muerto Porque has intentado Pasar cerca de mí Mientras no te podías curar Literalmente no podía hacer Nada Si huyes Te mata Te curas Te mata Pero no pasa nada Porque vamos a volver Porque no somos muy inteligentes Me pregunta mi novia ¿Estás haciendo algo? Sí No, lo voy a dejar Sebi ¿Estás haciendo algo? Pon el directo Ahí Creo que es porque me acerco demasiado aquí Entonces No, no tiene ningún sentido Lo hace con lo que dé la gana No me ha dado cuenta Pero los sacerdotes Están pintados Vaya Qué pena A medio microsegundo antes Oh Te comes Espera Que un te comerás otra Uf TP Oh, y ataque Ataque inesquivable Oh Estabas apuntado Hacia otro lado Oh, bien Espera Espera, espera, espera Por si te apetece un poco Y ataque inesquivable De igual son que los esquivo Pero ese es el nombre del ataque Ya no No lo decido yo Es el lore TP Y ataque inesquivable Mis dos ataques favoritos Wow Qué bien Sobre todo porque No le estoy haciendo daño a Smoke Qué bien Le puedo dar Increíble Uy Te he hecho un saltito Por si Porque ya te veía demasiado quieto Te he hecho un saltito Para que te Para que te espabines Hop Attack inesquivable Espera Espera, que te corto la retirada Uf Qué justo yo eso Oh Un TP Ya hacía mucho que no lo hacía ¿Podéis juntaros por favor? Que parecéis niños que no quieran estar juntos en una fila Vaya Un TP Oh Un ataque inesquivable Otro ataque inesquivable Vaya Y espera Que estamos aquí Espera, 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 espera Que todavía te voy a reventar Te he visto demasiado parado Has estado parado en medio microsegundo Quizá Era un buen momento Para hacerte Un ataque No Pero puedes atacar Es que no ataca él Vaya, no Espera, se ha esperado a encontrar una zona bien segura Para hacerme un ataque inesquivable No TP Era un TP Era un TP En mi misma dirección No, no había nada que hacer Bueno chicos Llevamos 3 horas 30 minutos Otro día más Otro día Lo intentaremos con fuerzas renovadas Y veremos Que tal Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós